Todos en el nombre de Jesús y estamos en el libro de Deuteronomio capítulo 16 Aleluya, Deuteronomio capítulo 16 versículo 16 y 17 Deuteronomio 16, 16 y 17 dice la palabra del Señor de la manera siguiente Amén, honrando a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Estamos Deuteronomio capítulo 16 versículo 16 y 17 Si no trajo Biblia mire aquí al proyector por favor aquí en la pantalla estamos proyectando También lo ponemos a la disposición suya en la pantalla de su televisor o teléfono Para que podamos leer la palabra de Dios, Amén Veemos, tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová Tu Dios en el lugar que Él escogiere en la fiesta solemne de los panes sin levadura Y en la fiesta solemne de la semana y en la fiesta solemne de los tabernáculos Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías Cada uno, dice cada uno con la ofrenda de su mano Conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado Bendito el Señor, como me gusta este versículo 17 hermano Cada uno con la ofrenda de su mano Conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado ¿A cuánto nos ha bendecido el Señor? Pues así trajimos hoy la ofrenda para el Señor Y nuestra oración es que Dios la reciba con agrado Vamos a orar Padre en el nombre del Señor Jesucristo Te doy gracias eterno Dios porque eres bueno Y para siempre es tu grande bondad y misericordia Señor te damos gracias Estamos aquí adorando tu nombre, deleitándonos en tu presencia Hemos leído tu preciosa palabra Que es la que nos edifica, nos enseña, nos exhorta, nos guía Y nos alimenta Dios mío Te pido que conforme a tu gran poder Hoy envíes palabra Dios mío que me ayudes Reconozco que sin tu ayuda nada puedo hacer Señor Pero usted que ha enviado su Espíritu Santo Para que sea nuestro ayudador Envíe esa palabra, ponga palabra en mis labios Para llevarle a este pueblo que hoy está presente aquí A los que están mirando a través de la pantalla de televisor O teléfono Señor lleve bendición Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Muchas gracias, amén, amén, amén Gloria a Dios Puedes sentarse hermano Y el tema de hoy es la ofrenda de corazón Sincero La ofrenda de corazón Ese es el tema Amén Yo sé que aquí en Remanente Fiel Hay un pueblo dadivoso Un pueblo que ha aprendido a amar a Dios Y a ser agradecido Y da ofrenda Pero yo quiero hablar acerca de Por qué Dios demanda este tipo de ofrenda Y el significado que tienen estas ofrendas Verdad Porque por algo Dios escogió Cuando nosotros leemos en la Biblia Que aparece algo que Dios eligió Para usarlo en su obra Tiene un significado profundo Cada situación Tiene un significado Cuando usted lee Hermano en el libro de Deuteronomio capítulo 35 Donde el Señor habla De las ofrendas casi en todo el capítulo Verdad Cuando Moisés va con el pueblo De Israel en el desierto Después de haber salido de Egipto Dice el Señor ahí Todas las clases de ofrendas Que el pueblo podía traer Entre ellos había lana Oro Plata Perlas preciosas Bueno Y ahí hasta madera Madera de acacia Y me acuerdo hermano Allá a la orilla del Mar Muerto Hay un lugar que le llaman Kunram Y en ese lugar Ahí crecen unos árboles de acacia Y íbamos caminando en el bus Por el desierto Y dice el guía Quiero hablarles Digo un poquito Acerca del significado De la madera de acacia Porque Dios demandó Que trajeran esa madera De ofrenda para el templo Era para hacer utensilios En el templo Incluso el arca del pacto Está construida Con la madera de acacia Verdad Las varas Que se tenían Para cargar el arca del pacto Y todo eso Dice El árbol de acacia Es un árbol que crece En lugares Difíciles En lugares desérticos En lugares donde es pura roca Casi no llueve Y ese árbol Allí crece Así todo buen cristiano Que tiene fe Y confianza en el Señor No importa la circunstancia La tormenta Edificar la casa Sobre su roca La roca del Señor Y allí crece Allí va a crecer Y usted quizás se deleita Viendo verdad Cuando ahí en el Facebook A veces pasan publicaciones De plantas Que nacen en una roca Y echan una raíz Y está colgando Los frutos Que echa Aunque sea ahí En un alaje En un barranco Da fruto Entonces él Hacía énfasis En ese árbol Que crece En los lugares Más Más áridos Más secos Más difíciles Ahí crece Y dice Y este árbol No solamente Es para utilidad Para construir Los muebles Más duraderos La madera de acacia Es una madera Hermano Que es una madera Casi eterna Hermano Si está Construido algo Que está cubierto Que no le pega No le cae agua Eso es tremendo Y usted quizás Conoce algo parecido El cedro Por ejemplo La construcción Que está ahí En la propiedad Que tiene remanente fiel En la casita Donde vive hermano Freddy Cuando cambiaron el zaire Este Yo pensé Que no estaba Forrada No estaba cubierta Y está cubierta Con puro cedro Y cuando arrancaban El zaire Ahí hay un cedro Hermano Toda la madera Que tiene esa casita Como que la pusieron La semana pasada Y tiene más de 40 años Que se construyó eso Entonces La madera de acacia Tiene eso Y dice Y esta madera sirve Crece en lugares difíciles Se usa solamente Para las utilidades Para construir Cosas de mucho valor De mucho prestigio De mucha durabilidad Y dice Y sirve para dar sombra A los seres humanos Que van por el desierto Cansados del camino Dice Buscan refugio Para poder Recibir la sombra De ese árbol Porque tiene sombra Todo el tiempo Y también sirve Dice Para los pájaros Caer Y recibir auxilio Después del gran calor Y las aves Hacen nido ahí Entonces Así ve Cada cosa Que Dios eligió Para que Él pide De su pueblo Tiene un significado Entonces Hay diversas ofrendas Muchas clases De ofrendas Le decía A los hermanos De la mañana Que hasta la ofrenda Del celoso ¿Verdad? El libro de Levítico Habla de la ofrenda De los celosos Si algún hombre Tenía celo ¿Verdad? Pensaba que la mujer Le había montado cuernos Y el Señor Digo Van a traer una ofrenda Le van a hacer Un brebaje Hay una toma Se la va a tomar La mujer Y la mujer Lo ha traicionado Ahí va a explotar Y mire que tremendo Era eso Y no solo Escuche Y no que hay que leerlo ¿Verdad? Amén Bueno Pero yo quiero hablarle De cinco ofrendas Por qué Dios demanda Estas ofrendas Y el significado De estas ofrendas Y está La ofrenda De los becerros Y quiero que me ayudes Con los textos bíblicos Para que vea Que está Amparado Por la palabra del Señor Becerro Levíticos 1 Del 1 al 4 ¿Qué dice? Levíticos 1 Del 1 al 4 Vamos a leer Levíticos 1 Del 1 al 4 Levíticos Capítulo 1 Versículo 1 Llamó que va a Moisés Habló con el Desde el tabernáculo De reunión Diciendo Habla a los hijos De Israel Y dile Cuando alguno De entre vosotros Ofrece ofrenda Que va De ganado Vacuno Ovejuno Haréis vuestra ofrenda Si su ofrenda Fuere holocausto Súbelo por favor El versículo 3 Si Holocausto Vacuno Macho Sin defecto Eso es bien Interesante Porque el Señor Manda ofrenda Que no tenga defecto Lo ofreceréis De voluntad De su voluntad No es a la fuerza No manipulado Sino que de corazón ¿Verdad? Lo ofrecerá A la puerta Del tabernáculo De reunión Delante de Jehová Y pondrá su mano Sobre la cabeza Del holocausto Y será aceptado Para expiación Suya Bendito el Señor Entonces Dice Becerro Machos Cabrillo Levíticos 3 Versículo 12 Si me ayuda por favor Levíticos 3 Versículo 12 De que hay el texto bíblico Que vamos a usar Bastante la palabra Del Señor Levíticos 3 Versículo 12 Dice Si ofrecerá cabra Su ofrenda La ofrecerá Delante de Jehová Pondrá su mano Sobre la cabeza De ella Y la degollará Delante del tabernáculo De reunión Y los hijos de Aarón Rotearán la sangre Sobre el altar Alrededor Entonces Otra cosa interesante Que el que había pecado Llevaba esa ofrenda Tenía que poner las manos Sobre la ofrenda Y transferir El pecado Una transferencia De pecado al animal Para que fuera sacrificado Y el animal Pagara por el pecado Del ser humano Y yo Verdad Aprovecho Esta coyuntura aquí Para hacerle ver Hermanos La importancia De la imposición De manos Que puede haber Una transferencia Hermano Que usted Como cristiano Y yo como cristiano No de cualquier gente Usted se puede dejar Poner las manos Se lo digo de verdad Hermano Hay gente Que no sabe Anda de vigilia En vigilia De campaña En campaña Y ahí viene El evangelista tal Que nunca lo ha visto Que ni sabe De donde viene No sabe si se congrega No sabe si está santificado Quizás es un adúltero No sabe usted Nada de esa persona Y usted va Que le ponga la cabeza Ahí Que le está transfiriendo Usted no sabe Le pone la cabeza Y le ponen la mano Ahí Y algunos Hasta una trompada Le dan Yo vi uno En una oportunidad Que le pegó Con esto Aquí mire Al muchacho Y cayó con la cabeza Casi se desmaya Se quedó viendo Estrellitas El muchacho Claro que si usted Ve una anciana Un anciano De la iglesia Un santo Un siervo del señor Ora por usted Gloria al señor Porque vemos Que Moisés Le dijo al señor Mira Moisés Vas a poner las manos Delante del pueblo Sobre la cabeza De Josué Y vas a poner De tu espíritu Del espíritu Que está en ti Estaba lleno Del espíritu santo Dice que cuando Cuando bajó De allá De la cumbre Del Sinaí Como venía El rostro De Moisés Brillante Resplandeciente Que los hijos De Israel No podían Ni mirarlo Tuvieron que Ponerle un manto Encima Claro Si es una persona Así Hermano Por favor Ore por mi Pero no De cualquier Hermano Que va a Venir a Ponerle manos A usted Así es que Importante eso Ok Entonces que otra Ofrenda Cordero Levíticos 3 8 El Cordero Levíticos 3 Versículo 6 Versículo 6 Mas si De oveja Fuere su ofrenda Para sacrificio De paz A que va Sea macho O hembra La ofrecerá Sin defecto Y lo transferimos Hoy verdad No es billete Roto verdad Así todos Arrullados Los nuevos Esos van En el colchón Bank Aleluya Dice también Palominos Palominos Levíticos 12 8 Levíticos 12 8 Dice así Y si no tiene Lo suficiente Para un cordero Tomará entonces Dos tórtolas O dos palominos Uno para holocausto Y otro para expiación El sacerdote Hará expiación Por ella Y será Limpia Que otra ofrenda Tenemos también La ofrenda De flor De harina Levíticos Capítulo 2 Versículo 1 Adelante Levíticos Capítulo 2 Versículo 1 Cuando alguna Persona Ofreciere Oblación A que va Su ofrenda Será flor De harina Sobre la cual Echará aceite Y pondrá Sobre ella Incienso Y la va a traer Verdad Y sigue diciendo ahí Cuál era el procedimiento Para traer esta ofrenda Entonces Vemos que el señor Demanda Ofrenda Hermano De acuerdo A la posibilidad De la persona Y el texto Que leímos Nosotros aquí Como dice Que cada uno No se debe De presentar Con la mano Vacía Delante del señor Y usted me podrá Decir Bueno y ahora Si yo no tengo Ni un centavo Y no puedo dar El señor sabe Y usted puede venir Aunque no traiga Ofrenda Dios lo sabe Que usted no tiene Pero ahora Por esto Dios demandaba De acuerdo A la posibilidad De la persona Mire que Tengo aquí un orden Pero no es que así Sea el orden En la Biblia Pero digo Becerro Un becerro Un becerro Que es un becerro Es hermano La cría de la vaca Si me ayudas Digo por favor Si estamos ahí Necesito su ayuda Muchas gracias El becerro Es un novillo O un Nosotros lo conocemos Como ternero O un torito ¿Verdad? Amén Ahí está un becerro Es un animal Los que saben De ganado Pues me podrán decir Que un becerro Puede ser De hasta los ¿Qué? Dos años quizás ¿Verdad? Año y medio O sea que Un animal Si es macho Que todavía no se ha pareado Con la vaca ¿Verdad? Este Este es un Es un becerro Un animal Hermano Que está en su pleno vigor En su pleno desarrollo Y sin defecto Ese es un becerro Entonces Pero no todo el mundo Podría comprar un becerro Porque un becerro Recuerda que lo tienen Una persona Que es bien pobrecita Difícilmente va a tener Para un becerro ¿Verdad? Un ternero de eso Es solo bobadilla Allá en Santiago de María En Usulután Que tenía una vaquita Y el trabajo Era andar en la calle En la calle La andaba pasteando Porque era pobre Y no tenía Donde Llevarla a pastear Y ahí La andaba ordeñando Y andaba vendiendo la leche Bobadilla Allá en Santiago de María No es rima hermano Es verdad Yo lo conocí Ok Pero imagínense Entonces Por eso dice Dios Becerro Para el que era pudiente Hermano El que podía Había pecado Había cometido un pecado Dios le pedía un becerro Entonces Pero dice Bueno El que quizás No tiene mucho dinero No tiene un becerro Pero quizás Tiene un carnero Un carnero Un carnero es Hermano El La oveja Macho Porque nosotros No escuchamos La palabra ovejo Verdad Solo conocemos La palabra oveja Oveja Entonces es Femenino Hombre femenino Entonces Pero el carnero Es el macho De la oveja Pues Verdad Es el carnero Y Cordero Que es un cordero Un cordero Es La cría De la oveja Pero que Que está De igual manera Que el becerro Desde un año A año y medio Dos años Es considerado Un cordero Y normalmente Dios lo pedía Macho De preferencia Macho Pero también Sea macho O sea hembra Dice la Biblia Se aceptaba De los dos Pero si Dios pedía Hermano Que fuera sin defecto El animal También Dice el Señor Que pedía Machos Cabrillo ¿Por qué Dios pide El becerro? El becerro Es un animal Limpio Es un animal De mucho valor Es un animal Que requiere De mucho cuido Que la persona Que lo posee No tan fácilmente Se va a querer Desprender de un animal Y aquellos Que han creado Animales Saben Como se le pone Cariño a los animales Cuando lo vio nacer Lo limpiaron Lo empezaron A cuidar A un proceso Del animal Hermano Como que usted Lo va a regalar A veces Ni venderlo No quieren Verdad Solamente Cuando aparece Alguna necesidad Ahí Es que lo hacen Bueno Pero para que usted Vea el valor De un animal Entonces Dios Dios no pide Una ofrenda De un animal Inmundo Un animal Sucio No La ofrenda Que el Señor Pide Son cosas especiales Hermano Amén Porque Dios No dijo Bueno Traigan un chancho Para que sea ofrenda No Al contrario Ni se lo coman No es para nosotros Acuerde que hoy Nosotros podemos Comer chicharrones Y queremos Porque por la oración Es santificado Y si no come Pues gloria al Señor El reino de Dios No es comida Ni bebida Dice Pablo Así que Nosotros no somos Adventistas No somos Mormones Verdad Amén Pero si Dios Prohibió que no lo comiéramos Por algo es hermano Si podemos evitarlo Pues evítelo Tiene bastante colesterol Es la carne Que más colesterol tiene Pero el tocino En el desayuno Es bueno Amén Alabado sea Dios Pero Bueno Dios no demanda De esos animales Y por eso Epifania Un emperador Un malo Hermano Allá en Jerusalén Este Y cometió Cometió una abominación Que sacrificó Un cerdo En el altar de Dios Y los judíos Tuvieron que Purificar Limpiar El templo Imagínense Una cerda Cuantos animales Tiene Yo conocí Un tío mío Que tenía Un animal Una cerda Enorme Que tenía Hasta catorce Quince Así cualquiera Agarra uno Y lo sacrifica No El Señor Te manda Animal limpio Algo que Algo que Le cueste Por eso David decía No ofreceré Sacrificios A mi Dios Que no me cueste Es que lo que No cuesta Hermano Usted no lo valora Pero lo que A usted le cuesta Si Usted cree que Cuando usted anda En estos grandes Calorazos En el verano Cortando grama Hermano Pegando ladrillos Poniendo rufas Ahí todo Quemándose A usted Le cuesta Ganar su dinero Entonces cuando Usted trae Esta ofrenda Para Dios Dios ve Que usted Está dando Ofrendando Hermano Su vida Por eso Dios lo recibe Con amor Amén Entonces Para continuar En esto Hermano Dice Dios Que no se presente Nadie Con las manos Vacías Pero Yo creo Que quizás Hay cristianos Hermano Que Yo no sé Si lo hay aquí Yo no lo he visto A usted Porque no ando Viendo eso Yo estoy aquí Con los ojos Cerrados No sé si da O no da Y tampoco A mí me interesa ¿Verdad? Pero Si una persona Dice que ama Al Señor Que tiene gratitud En su corazón Y no da ofrenda Está tremenda ¿Sabe qué? Está difícil Creerle Si no le creo yo Tampoco Dios Le va a creer Porque no es La cantidad Si no es La voluntad El agradecimiento Que usted tenga Entonces Dios Cristo Cuando está En el arca De las ofrendas En Lucas 21 ¿Verdad? Que se lee Bastante aquí En la iglesia Vio aquella viejita Aquella mujer Aquella viuda Que llegó Y dio Una blanca O dos blancas Dos centavos Pues Haz de cuenta Dos centavos Pero dice Que era Todo su sustento El sustento Que tenía Era todo Lo que ella tenía Entonces Por eso Cristo Por eso Cristo dijo De verdad Digo Que esta ha dado Más que Todos estos Porque todos Aquellos han dado De lo que les sobra Pues claro Que el que está Bendecido Tiene 20 mil 30 mil 40 mil En el banco Pero aquel Que dura pena Le alcanza para la renta Amén Entonces Pero no es la cantidad Yo no quiero hablar De la ofrenda Sino que más quiero ir Avanzando Para avanzar En el significado De la ofrenda Que significaba Cada ofrenda ¿Verdad? Entonces Macho cabrillo Hemos hablado Hemos hablado Del macho cabrillo La tórtola Y los palominos Son dos Dos animales Bastante Que cualquiera Puede pensar Que son los mismos Pero no Las tórtolas Si me puedes ayudar Mija por favor Las tórtolas Son las No Esas son los palominos Ahí le puso Miren Letras grandes Es la que está A la izquierda Es la tórtola Son animalitos Que Cuando voy Al Salvador Hasta lo traigo Aquí en el oído Y estoy acostado Aquí siento Que lo estoy Escuchando cantar Todavía Al mediodía Como cantan Bueno Aquí vemos hermano Esta foto De esta tórtola Que su pareja Ha muerto Y está ahí Triste Esperando A ver si se levanta Pero ya Demasiado Se fue Ok También el señor Demandaba Palomino Luego vamos a hablar Del significado De esa ofrenda La voy a dejar De último Porque La aplicación De esto Es tan precioso Para nosotros Como cristianos Como pareja Como matrimonio Como esposos Ok Vamos a continuar Eh Que más La flor de harina Bueno El becerro Ya le dije Que es un animal Costoso Que cuesta Crearlo De mucho valor Entonces Las personas pudientes Podían ofrendar Un becerro Ya un carnero Pues era Menos costoso Y el macho El cordero Es un animal Que Dios Lo escogió De manera Especial Por algo A Jesucristo Se le conoce Como el cordero Pascual El cordero Que fue sacrificado En la Pascua Verdad El cordero Inmolado Que inmudeció El cordero Es un animal Hermano Tan manso Que no es violento No es No es un animal Agresivo Que hermano Hasta la cabeza Le pone Para que le ponga El lazo El que lo está Pastoreando Y cuando lo sacrifican Aún El bramido El berrido El llanto Del cordero Es un llanto Que no ofende Aunque lo estén Sacrificando Pero yo no sé Cuantos escucharon Alguna vez Cuando estaban Destazando Un coche Un cerdo Y ese animal Grita hermano Que llega como A una milla Los alaridos De ese animal Entonces Dios Demandó Animales limpios Demanda animales limpios Amén No de esos animales Hermano Que cuando para el animal Salen Diez, quince Hasta veinte De un solo No Sino que Que cuando La hembra está preñada Una sola cría Una sola cría Amén Entonces La El macho cabrillo Es una de las De las De las cuestiones Las preguntas Que uno se puede hacer Porque Dios Escogió El macho cabrillo Es decir Un cabro Si son animales Rebeldes Son animales Chúcaros Son animales Hermanos Bastante indomables Que se tiran Los cercos Se suben Se suben Los árboles Se suben Los peñascos Hermano Es un animal Hermano Que ese No se conforma Con el pasto Que le da A su pastor No Ese se brinca A los cercos Y el señor Habla hermano Que habrá un día Que el señor De su rebaño Como en esos rebaños Normalmente hay ovejas Y hay cabros ¿Verdad? Habrá un día Que dice que el señor Va a apartar Las ovejas De los cabritos Asegurémonos En que grupo Estamos nosotros Si nos consideramos Ovejas O cabritos Hermano La oveja El cordero Es un animal Que depende Totalmente Del pastor Es un animal Que no tiene La visión Muy larga O sea Cuando ya Tiene unos 50 A distancia De unos 50 pies De 100 pies Ya no distingue Ya no mira bien Entonces corre peligro De que se vaya En un hoyo Entonces el pastor Tiene que estar bien pendiente Que no se vaya al hoyo Así que no se enoje Cuando lo están exhortando Desde aquí Sus líderes Le dicen hermano Pareciera ser Que usted ya va Rumbo allá al hoyo ¿Verdad? Es el callado Del señor Que lo está trayendo No se moleste Es un animal Que toma Y come Solo comida limpia No come basura No come carroña Come solo alimento Limpio Así el cristiano Tenemos que tener Discernimiento Que es lo que vamos A comer hermano Por eso el apóstol Pablo Dice oírlo todo Y retenerlo bueno En internet Hay mucho hermano Hay mucho Diversas Doctrinas De demonios Doctrinas De todo Pero La oveja No se va a comer Cualquier cosa Incluso yo he visto He oído hermanos Que dicen Para que voy a andar Viendo esto Yo dice Si en la iglesia Recibimos Alimento nosotros Amén Entonces El cabro No ese se avienta Hermano No Ese dice Allá hay campaña Hay vigilia Allá anda A ver donde va a poner La cabeza Que le ponga mano A ver que loco Que anda por ahí Si Entonces El cabro Es un animal Hermano Que es sucio Dice que Para evitar Que los animales Se alejen Se orina Y se echa La barba Revuelve La barba En sus propios orines Para que Los otros animales No se le acerquen Es un animal Violento Que cuando Otro cabro Quiere venir A tocarla de él Sabe lo que hacen Luchan hasta la muerte Esos animales Apuro La pelea La pelea Entonces Pero el cordero Es diferente Por eso Dios Identifica A sus verdaderos hijos Como ovejas Como corderos Bendito el Señor Por eso Dios Cristo Le digo a Pedro En tres oportunidades Le preguntó Me ama Pedro Y que le dijo Apacienta a mis corderos Apacienta a mis ovejas Y así Porque para él Nosotros somos Sus ovejas Sus corderos Amén Bendito sea el Señor Entonces Vemos hermano Que La Biblia En cuanto A la flor de harina La flor de harina Que representa La flor de harina Representa El pan Es decir Es un alimento Hermano Que es de sobrevivencia Para el ser humano Dios alimentó Al pueblo de Israel Con maná del cielo Por cuarenta años En el desierto El pan Por eso Jesús se le conoce Como el maná El pan del cielo El pan que descendió Del cielo Para la alimentación De nosotros Entonces Dice el Señor Bueno El que no tiene Para un cordero El que no tiene Para un carnero No tiene para un cordero No tiene para un macho cabrillo Entonces yo le voy a pedir Que dé De su alimento De lo que tiene Para comer Así como la viuda De Sarepta ¿Verdad? Que tenía Un último puñado De harina Y un poquito De aceite En la vasija Y andaba Recogiendo ahí Unos cuantos leños Para cocer La última Tortita de pan Comerla Y dejar de morir Dijo Entonces el pan ¿Qué representa? El alimento De sobrevivencia Para los seres humanos Entonces dice Dios Quizás no tienen dinero Pero todo el mundo Tiene hambre Va a tener algo De eso Traigan para ofrenda Por eso nosotros hermanos Como administradores De esta obra Tenemos que tener Sumo cuidado En que nosotros Vamos a gastar El dinero Que usted trae A este alpolis Porque usted trae Su vida Su sacrificio Allá para traerlo aquí Amén Gloria a Dios Ahora Vemos también Entonces vemos hermanos Que la harina Era algo que Dios Lo pedía Porque era La alimentación De una familia La alimentación Hermanos Para sobrevivir Los seres humanos Pero ahora Dice en Levítico Capítulo 12 Versículo 8 Leíamos Y dice Si no tiene Lo suficiente Para un cordero Tomará entonces Dos tórtolas O dos palominos Uno para lo cautos Y el otro para expiación Y el sacerdote Hará expiación por ella Y será limpia Entonces dice El señor Bueno no pueden Comprar un animal De eso Pero quizás Puedan comprar Una tórtola O dos palominos Para que traigan Ofrenda Y eso fue hermanos Lo que el señor Le enfadó Cuando llegó Al templo Que vio al señor Que empezaron A hacer negocio En el templo En el templo De él Todos hemos leído Eso verdad Que el señor Agarró un azote Y empezó a darle Arriendazos A todo hermano Y no fue Y no era hermano Porque tenían Los animales ahí Si ahí era Que los iban a ocupar Ahí los compraban Porque la gente Que venía de lejos Verdad No podía traer Ese animal Le podía morir En el camino O no tenía Quizás un camello Para traerlo Lo tenía que traer Cargado en el hombro Por eso los vendían ahí El problema No era eso El problema No era que los tenían ahí El problema Era las acciones Que tenían Como la Biblia decía O sea la palabra dice Que tenía que ser Sin defecto Cuando alguien venía Mire cuando alguien venía Y traía la ofrenda Venía el sacerdote Y lo revisaba No Este tiene defecto Como el destazador Cuando estaba comprando Chancho allá Tiene sarnas Que no tuviera sarnas Para así Hacían chanchullo Hacían Hacían trampa ahí hermano Y decían no ¿Saben qué? Tienes que Ir a dejar este animal allá Y tienes que comprar Uno de los que Nosotros hemos seleccionado El que tenía cuello Tenía su venta ahí Y entonces Iba a dejar El que tenía defecto No Allá te lo rechazaron Tiene defecto Te lo voy a comprar Por así decirlo Si valía 100 pesos Le daban 10 pesos Y ese mismo Que habían comprado En 10 pesos Al otro le hacían lo mismo Y ya no lo vendían Con defecto Sino que mira Este está perfecto Este ya fue examinado Por el sacerdote Así es que este Te voy a vender O sea tenían El negocio redondo ahí Y como Dios Como Jesús Conocía todas las cosas Y vio aquello Lo mismo hacía con las palomas El Señor empezó A abrir las aulas De los palomas Hermano Y empezó a desatar Todo aquel desastre Que tenían ahí Se despertó la ira Del Señor Es que a Dios No le gustan Los chanchullos hermano Ni las marullas Ni las manipulaciones Ni los robos En la iglesia Amén Ok Ahora Las palomas Las tórtolas Y los palominos Lo dejé de último hermano Porque Las características De este animalito Es tan precioso Que cuando Yo pude ver Las características Como estos animales son Dios puso en mi corazón Tienes que Llevar Esta predicación Enseñarle La importancia De las ofrendas Y que El significado De todas las ofrendas Que el Señor pidió Y el El punto De esta predicación No es para que usted De más Ni que yo le quiera manipular No, no, no Aquí siempre ha sido Voluntario Si aquí usted quiere dar Si no usted no da Ese es un asunto Suyo con el Señor Amén Pero dice Que las palomas Son aves muy inteligentes Sociables Son curiosas Y tienen pareja De por vida O sea Solamente tienen Una pareja Durante toda su vida Si se muere Así se queda No vuelve A aparejarse Con ninguna otra O sea El macho Sea la hembra De igual manera Son fieles Y tienen la capacidad De adaptarse Fácilmente A diversos Ambientes Por eso Hoy podemos Encontrarla Viviendo En condiciones Casi naturales Y se han adaptado Principalmente A vivir En las grandes ciudades Es común Verlas en las zonas Urbanas Y espaciosas Espacios públicos Y han desarrollado Tolerancia Hacia las personas Las han convertido En motivo De distracción Y simpatía En espacios Para los niños Y adultos También mayores En el caso De las aves Casi todas Son monógamas Es decir Debido a que Sus crías No son Actos suficientes Durante mucho tiempo Hasta que Aprenden a volar De modo que Requiere de los esfuerzos Conjuntos De ambos padres Los cuales Se alternan En la incubación De los huevos Así como También las tareas De alimentación Tal parece que Verdad Que esta tarea Requiere De un trabajo De dos Verdad Bien parecido Al matrimonio Dice Te pondré Ayuda idónea Ese es el sentido De que Estos animalitos Saben que El trabajo Es arduo Y no solamente La hembra Calienta los huevos Cuando están En incubación Sino que El macho Se queda Ahí en el nido Para que la hembra Vaya a buscar Su alimento Y así están Y cuando nacen Los polluelos De igual manera Trabajan unidos Amén Entonces La paloma Esto es un animal Que Dios Lo escogió Para ofrenda De manera especial Es más Cristo dijo He aquí Yo os envío Como ovejas En medio del lobo Sed pues prudentes Como serpientes Y sencillos Como palomas Dios usó La palomita Allá en Cuando el diluvio Noé la mandó Mire que el cuervo Se fue Y ese no volvió Hermano Así son los chúcaros Que se van de la iglesia Perdón Que me perdonen Los cuervos Amén Amén Ese no regresó Pero la palomita Hermano Aunque no encontró Donde posar Regresó Al arca Y cuando ya Encontró una ramita Trajo la ramita De olivo ¿Verdad? Entonces Se fue Mire que inteligente Le vino a decir A Noé De que ya Los árboles Ya habían salido De tierra Y que estaba bajando Todo Y dijo Me voy Y ya no vuelvo La palomita También Mire lo especial Que es La paloma En la Biblia Que cuando Jesús Está saliendo Del agua del bautismo En el río Jordán Cuando fue bautizado Por Juan el bautista Dice que descendió El Espíritu Santo En forma De paloma Como paloma Amén Porque Son animales Bien especiales Y En cuanto Que Dios Dice que no se presente Nadie con sus manos vacías Sino que cada quien Traiga algo Para el Señor Es de acuerdo A la capacidad suya De acuerdo A la capacidad mía El que no tenía Para un becerro Pues un carnero Un cordero Un macho cabrillo ¿Verdad? O la harina O los palomos Amén Y Vemos nosotros hermano Que Jesús Siendo el Rey de Reyes Se humilló Y nació En un hogar Pobre Porque la Biblia dice En acá En el Evangelio De Mateo De cuando se cumplieron Los días En el Evangelio De Lucas Lucas capítulo 2 Versículo 21 Dice cumplidos Los ocho días Para circuncidar al niño Le pusieron por nombre Jesús El cual había sido Puesto por el ángel Antes que fuese Concebido Y cuando se cumplieron Los días De la purificación De ellos Conforme a la ley De Moisés Le trajeron a Jerusalén Para presentarle Al Señor Como está escrito En la ley Del Señor Todo varón Que abriera la matriz Será llamado Santo al Señor Y para ofrecer Conforme a lo que Se dice En la ley Del Señor Una Un par de tórtolas O dos palominos O sea Eso trajo José y María Eso nos da A entender a nosotros La condición Económica Donde Donde nació Jesús Siendo el rey De reyes El hijo De Dios Se humilló Hasta lo sumo Hermano Por eso nosotros Debemos de aprender A ser agradecido Ejemplo Sedado Dijo el Señor Si el no tenía Donde recostar Su cabeza Se levantaba A orar En las noches En el monte Y nosotros Ahí con aire Acondicionado Encima del colchón Hasta corremos peligro De quedarnos dormidos Ahí verdad Encima del colchón Alguno quedase Dormido No ha pasado hermano Sinceramente Este cuerpo Se cansa Hay cansancio Amén Pero Pero vemos Entonces Estas Estas aves Hermano Quiero regresar A lo de las palomas Porque Dios Ve A la tórtola Y a los palomos Como una ofrenda Especial No solamente Que era la gran mayoría De aquel De aquel entonces Que traían Esta clase De ofrenda Porque La gente decía Bueno El alimento Siempre lo tengo Me tengo que sacrificar Un poquito Para llevar algo Y compraban Las tórtolas O los palominos Para llevarla De ofrenda Pero el significado De estos animales Es Número uno Que son inteligentes Tal grado Hermano Que estos palominos Sabe Que estos palominos Los crían No sé Creo que en todos Los países De Centroamérica Verdad Que en Guatemala En El Salvador En los corredores De las casas Le amarran ahí Verdad Los nidos Los cuelgan En las vigas De las casas De los corredores Y estos animalitos Hermanos Se van lejos A buscar comida Y ahí vienen En grupo Regresan a su casa Y han sido usados Para mensajeros Llevar mensajes Y traer mensajes Sabe Que usted Quizá ha visto En las noticias Que los narcos En México Usan las palomas Y pasan droga En la pata En la pata Le amarran la droga Y la mandan Hermano Para Estados Unidos Miren que tremendo Pero son amaestradas Estas aves Pero no solamente Que son inteligentes Es que pueden Ellas detectar Cuando un ser humano Se les acerca Ya sea para que Le va a dar Alguna ayuda Le va a dar Un alimento O que le quiere Hacer daño Esos animales Tienen una mirada Hermano Que tienen ese instinto Para detectar Si una persona Verdaderamente Se va a acercar A ella Para ayudarla O para causarle Un daño Y si ellas Perciben eso Salen volando Y dice el Señor Sean así Ustedes como las palomas Es decir Discernimiento espiritual Para saber Que persona Con que intención Se acerca a usted Si le va A traer un buen consejo Si le va a ayudar Para bien Especialmente Los jóvenes Hermanos Las jovencitas Amén Han sido Son inteligentes Son sabias Son entendidas Son fieles Mire Dice que estos animalitos Hermanos Son tan amorosos Son tan románticos Eso me llamó Bastante la atención A mí Que dice que la hembra Cuando el macho La anda acortejando Para convencerla Que sea su pareja Se toma El tiempo debido Se toma el tiempo Y todas las precauciones Porque ella sabe Que va a ser Una sola vez Y así es el matrimonio Hasta que la muerte Lo separe Pero el macho Tiene algo especial Que nosotros los hombres Debemos de aprender Hermano Es que la vive Acortejando Todo el tiempo No crea que solamente Cuando la Para conquistarla Para que se apareje Con él La primera vez Y empezar a ser cría No Es todo el tiempo Que la anda Acortejando Y este animalito Hermano No sé si hay algún Un video ahí Verdad De que Hermano Como arrastra la cola En el piso Se engrifa Extiende las alas Y empieza a cantar Alrededor de ella Y la anda Hermano Enamorando Así como los esposos De remanentes Fiel a las esposas Aleluya Gloria al Señor Son fieles Son fieles Son cariñosos Hermano Hay que llevarle flores De vez en cuando Hermano No solamente coliflor Para que le haga el desayuno Con huevo en la mañana Se ríen los hermanos Porque aquí te traigo Coliflor amor Para que Comamos el desayuno Amén Y así como ahora Que el mundo celebra El día de la madre ¿Verdad? Digo que ingrato Un solo día Y a veces me preguntan Mis hermanos Y le vas a mandar A mi mamá Oye En mayo no le mando Yo le digo En mayo le van a mandar Los ingratos Que solo en mayo Se acuerdan Yo tengo cuatro hermanos Aquí En mayo No espere Que yo le voy a mandar Mamá Le digo porque Aquellos Aquellos crueles Le van a acordar Para un solo mes Pero durante Todos los otros meses No se acuerdan Entonces ahí estoy yo Amén Alabado sea Cristo Pues Es un proceso Largo Hermano De conquista Del macho Porque esa hembra Debe de asegurarse Que ese macho Y antes de Aparearse Cuando ya Por así decirlo Le ha dado El sí O sea La ha convencido Con todo el esfuerzo Que ha hecho Aquel animal Acortejándola Por mucho tiempo No es la primera No es la primera vez Joven Como hay jóvenes Aquí verdad Se han acercado A la muchacha Una vez O un texto Le han mandado Mira será que Podemos salir A comer Vos Y yo creo Que la muchacha Una carita brava Le manda Le manda No le manda Un happy face No le manda Una cara sonriente No Una cara brava ¿Quién es este? ¿Cómo que me está así? Tan brusco ¿Verdad? No hermano Tiene que ser persistente Y ser aprender A estos animalitos Hermano Que tiene un proceso largo Y la muchacha Tiene que darse A respetar La mujer Tiene que darse Su valor Ninguna mujer Le va a dar el sí Al joven hermano De la primera vez Que va a salir con él O que va a conversar Con él No Ninguna Son de ser Las mujeres De la calle ¿Verdad? Pero una Una verdadera Hija de Dios No Es que lo que no Lo que no cuesta Nadie lo valora Pero lo que cuesta Si usted lo valora Hermano Amén Así como me costó A mí mi esposa Me costó hermano Y no cree usted Que fue tan fácil No Porque El que tiene La experiencia De que a las primeras Se la ha llevado Y así pensé yo Que me iba a salir aquí No me dijo Aquí no es así Andaba en el mundial Yo en ese entonces Hermano Amén Después de que Han llegado a un acuerdo Que van a ser pareja La hembra Se pone a A observar Que tiene que construir Un nido Ese macho Construir un nido Y tiene que construirlo bien Ella no le ayuda Y ahí es donde Yo me acordé Y gracias a los hermanos Que hasta por teléfono Me mandaron el nombre De los pájaros Que yo les decía Fue improvisado Que yo saqué Este punto aquí Y por eso Yo no sabía El nombre Hermano Correcto De esta ave ¿Verdad? Y sé que Unos hermanos Lo miren en diferentes países Y puede decir palabras Que pueden ser Quizás Ocenas Para alguna persona Y le pido disculpas Nuevamente Ya no lo voy a decir Ok Este Aquí En Estados Unidos Yo los conocí Estos pajaritos Que le llaman Orioles Incluso aquí El equipo de béisbol Del estado de Maryland Este El logo de ellos Es el Oriol Oriol Ese pajarito Hace un nido Hermano Tan bonito Yo creo Que ahí lo va a poner Jennifer ¿Verdad? En el video Ahí está Miren Estas aves Y Y me acordé Porque En cuanto a que El macho Tiene que construir El nido Y tiene que Construirlo bien Es que Allá en Nicaragua Este Con hermano Héctor Hermana Vilma Anduvimos allá En el lago De Granada Entonces nos llevaron A Yo Pagamos ahí El tour En la lancha ¿Verdad? Y nos llevaron Y son 365 Islas Isletas Que tiene el lago De Granada Y Y el muchacho Que nos llevó A dar ese tour Andaba la hermana También de Hermana Vilma Hermana Miriam Y a lo mejor Está mirando Hermana Miriam Ahí en Managua La saludamos Amén Hermano Yoni Y toda la familia Allá Y entonces vamos Y el muchacho Que nos llevó Al tour Un muchacho Bien preparado Hermano Y empezaba En cada isleta Él iba parando Y nos contaba La historia De la isla Quien la había comprado Si había sido vendida Cuantas veces Había sido vendida Estaba bien informado El muchacho Que bonito es Cuando usted Le pide un tour A alguien así Le cuenta una historia Mira que precioso Es eso Muy enriquecedor Entonces el muchacho Nos iba llevando Esta isleta Pertenece a Julano El dueño Estanto Que tiene este negocio Y nos llevó Y paramos allá En la isla De los monos Porque hay una isla Que así se llama La isla de los monos Y esos monos Los fueron a dejar ahí Se fueron Se fueron multiplicando Y es una cantidad De monos Que viven ahí Y ahora Como los pueden sacar De ahí No salen Pues los animales Eso no pueden nadar Y están en medio Del lago Que es profundo No pueden salir Ok Pero llegamos A una isla Que se le conoce La isla De los pájaros Y ahí En esa isleta Hermano Hay muchos árboles Y en ninguna otra De las islas Hay de esos nidos ¿Me puede poner el nido Otra vez Hija por favor? El nido del Del Oriol Ahí está En Guatemala Dijo hermano Ángel Que hay unos pájaros También Creo que Orupéndulas Si Ok Entonces Nos llevó Y cuando Él les dijo Miren Les quiero Les quiero Les quiero platicar Acerca de De las características De esta ave Dijo Y es que Antes de Antes de aparearse Con la pareja El macho Tiene que construir El nido Solo él Y la hembra Solo está observando Este es el ave Que está Que abunda allá En Guatemala Y hacen los nidos así Pues así como Este árbol Que usted puede ver Está en la isleta Ahí en el Lago de Granada En Nicaragua Y dice el muchacho Y algo curioso Después de que De que El macho Ha trabajado Tanto Viajar Afuera del lago Ir a las montañas A buscar Todo el material Que necesita Para construir Su nido Al final Que ya lo ha Terminado Viene la hembra Se agarra Con sus patas Del nido Y con su pico Y empieza A sacudirla Empieza a sacudirla Lo más fuerte Que pueda Y después Y después Le pide al macho Que se venga Con ella Y los dos Empiezan a jalonear El nido Y si ese nido No se cae Entonces dice Este hombre Si me ha construido Bien la casa Entonces Este si Este si Va a ser Mi pareja Y por toda la vida Amén Así que si el joven Todavía no ha construido La casa Y se quiere casar Y vive en el sofá Todavía duerme en el sofá Ay Dios mío Si porque hay algunos Que se quieren casar Hermano Y quizás todavía Están en el cuarto Viviendo con cinco más Con cuatro más No aquí no hay de esos ¿Verdad? No ya el hijo de Dios Tiene que ser diferente Hermano Dios lo bendice Tiene que aprender A vivir Bien bonito Pues Adecuadamente ¿Verdad? Y todo tiene Un proceso Hermano Yo pasé Por lo mismo Si usted todavía Está ahí Compartiendo cuartos Con dos o tres Yo pasé Como ahí Con cuatro colchones En el cuarto Y ahí nadie podía dormir Y para usar el baño Era un problema Es más Hasta que conocí A mi esposa Hermano Ni ella Ni yo Teníamos nada Y yo le he dicho ¿Verdad? Que una bolsa negra Andaba yo para mudarme Ella no me preocupaba Por nada Amén Y cuando me mudé Con mi esposa Me dijiste Todo lo que traje Con lo suyo Y lo mío Con lo suyo Y lo mío Ya tenemos algo Le dije yo Y en bus Andábamos Pero el verdadero Amor es así Hermano Ella bien contenta Cuando viajábamos En el 70 Ya de Washington Mira para Silver Spring Abrazaditos Nada de carro Pero juntos Dios nos ha bendecido Y es bien precioso Eso Ok Pero hermano Si el nido Se cae Que se olvide Ese macho Que se va a casar Con él Ahí no hay nada Esa hembra Se va Lo más lejos posible Y no vuelve a ver A ese macho Esta es una gran enseñanza Para las muchachas Y para los jóvenes También Y para nosotros Los esposos La fidelidad De esta ave La inteligencia El discernimiento Que tiene Este animal Sobre todo La fidelidad Que aunque Se le muera Se le muera A su pareja Se queda solo Hasta el final De su vida Y se cree hermano Que también Estas aves Sufren de un problema Que cuando se muere Su pareja Se mueren De tristeza Y cuando hay Un verdadero amor ¿Sabe que entre los humanos Pasa lo mismo? Yo miré Mucho eso Allá En mi tierra Y personas Que no eran cristianas Hermano Y no Y no No eran cristianas Y ni se habían casado Quizás se fue a robar A la muchacha Se la robó De 16 17 años Hermano Y estuvieron juntos Hasta que Se murieron Y se moría uno Y como a los meses Iba el otro Mi abuelo fue así Con mi abuelita Se murió mi abuela Bueno yo no los conocí Mi papá me contó Se murió mi abuela Y como a los 4 meses Mi abuelito se fue Detrás de ella De tristeza Entonces por eso Usted ve que Cuando ven la gente Ahí en la calle A dos muchachos Enamorados Dicen Ahí van los tortolitos Ahí van los palominos Amén De mi hermana Rosa Cuando andaba Recién que se había casado Freddy con Fátima Ahí van los palominos Ahí van los palomitos Esos animales Nos dejan a nosotros Esa enseñanza De manera especial La fidelidad Es decir Amor eterno Hasta que la muerte Los separe Que eso es precioso Hermano Yo me gozo Cuando en remanente fiel Veo cuantos matrimonios Sólidos hermano Es que eso es Del agrado Del Señor Y cuando veo jóvenes Que vinieron pequeños Crecieron aquí Y se casaron Han formado sus parejas Y los veo juntitos Va a pasar un año Dos años Tres años Que pase un siglo Y que estén juntos Siempre Hasta que la muerte Los separe Esa es mi principal Oración al Señor Sele fiel a él Y fiel a mi esposa Hermano Es que el hombre Que no es feliz Con una mujer No va a ser feliz Con diez Ni con veinte Ni con las que quiera tener Salomón no fue No fue feliz Ni con más de mil mujeres Que tenía Para que vea Que el hombre Todo lo que necesita Es una mujer Para ser feliz El hombre que no puede Hacer feliz a una mujer No es hombre completo Así se lo digo sinceramente Amén Si quiere enójese Enójese Y es lo que quiere Dos costos va a tener Amén Si El verdadero hombre Es el que hace feliz A una mujer Y le es fiel Estamos aquí Amén Vamos a orar Porque ya hasta Me estoy enojando Con algunos Gloria a Dios Padre muchas gracias En el nombre de Cristo Te doy gracias Señor Porque eres bueno Y para siempre Dios es tu amor En esta hora Señor Te doy gracias Por lo bueno que tú eres Con nosotros Dios Gracias por tu perdón Gracias por cada uno De las bendiciones Que usted nos ha dado Mi Rey Gracias por Que hemos cantado Alabanza Traído ofrenda Y también hemos escuchado Tu palabra Dios Muchas gracias Gracias eterno Dios En esta tarde Hemos aprendido Señor La clase de ofrendas Que usted demanda Y la razón Por las cuales Usted las eligió Que tienen un gran Significado profundo Para cada uno De nosotros Que debemos de aplicarlo A nuestra vida Señor Muchas gracias Si en esta hora Por la gracia Y misericordia de Dios Hubiera alguna persona Que no tiene a Jesús Que no ha aceptado A Cristo como Señor Y Salvador Usted fue cristiano Fue cristiana Y se alejó de Dios Pero hoy Usted está aquí O está mirando Este video En cualquier parte Del mundo Donde usted se encuentra Si usted quiere hacerlo Repite esta oración Después de mí Lo hacemos así Para alcanzar Los que están aquí Y usted que está Hasta allá En su casa En su hogar En su cuarto En su carro Donde sea que usted esté Repita conmigo Señor Jesús Reconozco ante ti Que yo he pecado Señor He pecado Pero hoy Yo me arrepiento Y te pido perdón Señor Perdóname Limpia todos mis pecados Lávame y purifícame Con la sangre Que Jesús derramó por mí Colgado en esa cruz Y hoy Yo acepto a Cristo Si estás reconciliando Dígale Señor Jesús Me reconcilio contigo Y te pido Que escriba mi nombre Señor En el libro de la vida Y que me selle Con tu Espíritu Santo Señor Si usted ya es cristiano Dígale Señor No aparte de mí Tu Espíritu Santo Devuélveme el gozo De la salvación Gracias mi Dios Por este día Gracias Te damos Señor En esta hora Si alguien Este día Ha orado Para reconcilio O aceptar a Jesús Levante su mano Aquí en la iglesia Dios la bendiga Dios la bendiga A ella Que ha levantado Su manita Para reconciliar Con el Señor No sé si hay alguien más Que quiere hacerlo hoy Le gustaría venir Aquí adelante Déjenme orar por usted Quiero ponerle En las manos del Señor Toda la iglesia Vamos a orar Para que Dios Le bendiga Que le ayude Padre muchas gracias En el nombre de Cristo Si usted lo hizo A través del video Usted está en su casa Si puede mandarnos Un comentario Diciendo Este día yo Me reconcilio Con mi Señor Acepto a Cristo En mi corazón Mande un comentario Para nosotros Orar por usted Y para darle Gracias a Dios Por todo lo que Él ha hecho En nuestra vida Padre Te doy gracias Por la vida de ella Oramos hermana Vilma Por ella Bendito Dios Muchas gracias Mi Rey Porque hoy Señor Tú has hablado A su corazón Y ella Dios mío Ha tomado La mejor decisión Señor La cual tu palabra Dice que tú No desprecias A un corazón Contrito y humillado Que aquel que a ti viene Usted no lo echa fuera Al contrario Usted lo abraza Señor Como al hijo pródigo Que vino Reconoció Que había pecado Y tú lo arrullaste En tus brazos Y hiciste fiesta Porque usted dijo Mi hijo Era muerto Y ha vuelto Ha revivido Gracias Señor Por la vida De mi hermana La ponemos En tus manos A ella A su familia A sus hijos Señor A toda la familia Y que todo lo que ella haga De hoy en adelante Tú le hagas prosperar Y le des la fe Y la fuerza Para que ella siga adelante En tu camino Señor Te lo pido En el nombre precioso Del Señor Jesucristo Muchas gracias Mi Dios En esta hora Gracias Aleluya Gracias Dios me la bendiga Mi hermana Dios de la hermana Vilma Dios la bendiga Vamos a estar de pie Oramos todos Amén Para despedirnos Bendito